Un blog es algo así como una página web, pero más personal, en la que uno puede poner cosas que le gusta o hablar de un tema en general. Es un blog. Yo soy un blogger. Somos los bloggers más jóvenes del Perú. Visítenlos. Coméntenos. Es algo bien extraño, pero la razón de por qué tengo un blog está en mi blog. Cuando yo tenía nueve años, mi papá tenía un blog. En ese tiempo yo quería crear un blog para sorprenderlo y demostrar que yo también podía hacer un blog. Pero bueno, al final no me salió tan bien y me ayudó pues. Y por eso tengo un blog ahora. Hola, me llamo Emanuel y mi blog es M.Arts. Aluniland. Es mi blog. Como la tierra de Alunia, pero en inglés. Alecudelmat. Hola, soy Choc y mi blog es Proyección Personal. Mi blog fue ayer y sí me acuerdo. Hola, yo soy Luquianox y mi blog es Crónica de una Vida Casa Intisocial. Yo soy Mayra y mi blog es Placer Atómico. Chanchovolador.net Así es. Estos chicos que están entre los 12 y los 20 años son bloggers peruanos. Ellos les roban tiempo a sus actividades normales, como el cole y la universidad, para contar a través del internet lo que les pasa. Y son leídos por un montón de personas que comparten sus experiencias y sus gustos. Que puedes poner lo que quieras, puedes expresarte libremente. Lo más chévere es que, bueno, conoces gente de tu mismo gusto. Reviso lo que escribí en febrero y digo, ah, su que loco, escribí eso en febrero. ¿Qué estaba sintiendo? Blah, blah, blah. El poder expresarte, el poder decir lo que tú crees, el poder conocer personas que pueden ser recontradistintas a ti. Todos creemos que hay personas que tenemos gustos demasiado raros para que no les caigan a otras personas, pero sin darte cuenta, a las demás personas también les gustan las cosas raras que te gustan a ti. Que puedo llegar a un montón de gente, pues, ¿no? O sea, a veces me escriben gente que no conozco, o sea, nuevos bloggers, y también me da la oportunidad de entrar a sus blogs y conocerlos, pues. Puedes encontrar lo que quieras sin temor de ser juzgado. Por ejemplo, un día te fue mal y entras a una entrada y comienzas a escribir todo lo que te pasó. Y es que Internet ha creado espacios para que las personas se relacionen con mucha facilidad, y estos chicos saben aprovecharlos. Nada más, mi blog trata sobre mis cosas, que son locas, algunas, y en general trato de poner mi vida aburrida como algo interesante. Que de risa. Mi blog netamente es personal, es bastante dinámico, trato de varios temas. Y un día decidí contar mi historia. Es algo personal, escribo lo que, bueno, lo que creo que se debería escribir. Un espacio artístico y personal mío. Lo inicié porque me sentía muy sola, y porque tenía computadora en mi cuarto. Nada más. Y aparte porque íbamos a escribir toda la vida. Sus blogs también le sirven para compartir historias más personales, y así sentirse parte de un grupo. Sientes de que eres escuchado y de que no solo escribes porque ya. Porque ya, yo dije, ala, qué loco, o sea, a alguien le importaba lo que escribo. Y fue bacán, pues, ¿no? Está dedicado a todos los refugiados que son incomprendidos artísticos como yo. Algún día vas a volver a ver todo y vas a decir, yo fui así en algún momento. Y lo mejor de los blogs es que la gente los lee y los comenta. Así, los chicos reciben opiniones y saben qué es lo que la gente piensa acerca de sus escritos. Y claro, saberse escuchado siempre es bueno. Es rico que te dejen comentarios. Siempre es bueno que alguien te diga qué pensó sobre lo que dijiste. Me gusta que me lea, me gusta saber que hay gente que lee mis posts, que me comentan. Lea al menos en un mini subgrupo, ¿no? De gente que conoce sobre los blogs. Sí, sí es rico ser leído. ¿Por qué? Porque así sabes que lo que tú pones les interesa a los demás. Eso. Y como hay un montón de palabras que los bloggers usan y que solo ellos entienden, les pedimos que nos las expliquen. Blogger. Persona que se dedica a manejar un blog. Linkear. Linkear es enlazar a otro blog o poner el nombre de otra página de la dirección y así estés en contacto con demás páginas y con otras personas. Postear. Es publicar un comentario en una web, un blog. Spam. Significa fastidiar a alguien con lo que escribes. Heder. Es el encabezado que va encima de los blogs. Casi siempre es, cuando vienen las plantillas solas, es solamente letras, pero si tú quieres puedes colocarle los dibujos que quieras. Tuitear. Tuitear es básicamente escribir o postear en el Twitter, que es una página donde escribes qué estás haciendo. Y básicamente ahora la gente lo usa para comunicarse porque te llegan los mensajes al celular. Ya lo sabes, sé un blogger y postea. Fácil que con buenos header y tuiteando a tu gente te linkean. Y si no, los spameas a forro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!